¡Eh! Continuamos ¡Vamos, bicho! Comernos a todos ¡Aaah! ¡Te como el tío! ¡Ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ojo, ojo que hay aquí! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Vamos, vamos! ¡Comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero hacerme grande! ¡Quiero ocupar toda la pantalla! ¡Quiero ser ansioso! ¡Aaah! ¡Quiero comermelos a todos! ¡Vámonos! ¡La masa! ¡Uy! ¡La masa avanza! ¡Avanza a tope! ¡Y la vamos a liar! ¡La, la, la, la y lo, la, la! ¡Así comienzo yo hoy! ¡Come! ¿Dónde está la boca? ¡Añascafrusca! ¡Métete para adentro! ¡Vamos! ¡La cosa avanza! ¡La cosa sube! ¡La cosa enreda! ¡Tira de aquí! ¡Coge de allá! ¡Se vuelve a activar la puerta! Yo voy a hacer esto súper rápido e irme corriendo ¿Puedo pasar por aquí? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Let's go, let's go! ¡Uy! ¿Por dónde salgo? ¡Ah, por aquí! ¡Uy, lo que hace lo súper rápido, eh! ¿Me dará tiempo? ¡Vamos a intentarlo, va! ¡Venga! ¡Se cambia! ¡Ok! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡De prisa, de prisa, de prisa! No llego ni de coña ¡Uh! No llego todavía, no llego todavía Pero lo seguiremos intentando Bien, teníamos, eh, abiertas varias puertas Vale, vale, por aquí, por aquí, por aquí ¡Uh! Baja, baja Sube, sube ¡Engancha y come! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Nyami, nyami! ¡Rico, rico! ¡Por aquí no! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Agua, agua! ¡Uf, uf! ¡Uf, el de fuego, uf, el de fuego, eh! ¡Uf, el de fuego! ¡Uf, el de fuego! ¡Uf, el de fuego! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico que está! ¡Madre mía, cómo me enchupan los del fuego! Hay que tener muchísimo cuidado A ver, comida gratis, por favor Pase en buffet libre Dame unos chipirones Una de caramares Venga, vamos, ahí, que tenemos el pescado ¡Fresquito, fresquito! ¡Viva los peces como nada! ¡Woohoo! ¡Esa es, esa es! ¡Tira esto para acá! ¡Ahí, nyam, nyam, nyam! Vale, ¿qué hace hago aquí? No, ¿no? Simplemente me comía todos y listo Perfecto Por aquí ¡Ahí estamos! Venga, subimos aquí arriba ¡Yep! Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo He dejado biomasa por ahí escondida, ¿vale? Dentro del agua Vale, voy a... Voy a evitar un poco las gavetillas estas En vez de intentar cargármelas Y voy a ir directamente a lo que voy Ups O pues no No voy directamente a lo que voy Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Con calma Con calma, con calma Ojo, 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 ojo Como enchufa esto, eh Matojo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Ya estaría? Ya estaría Venga, vale, 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 vale Tengo, tengo Dame la otra, dame la otra Venga, pam Pam Golpea, 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 golpea Revienta, revienta, revienta Vamos, dale, 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 dale Dejaos inservibles a todos Ok, ok, ok Enganchalo, enganchalo, enganchalo ¡Ay, ay, ay! Golpe, 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 golpe Ahí estamos ¡Esa es! Salva, salva que me han puesto finísimo Vale, perfecto ¡Vámonos! Que vuelva a ser enorme Grande como un oso ¡Mantecoso! ¡Madre mía! Menudrecito que somos Zona de jungla Me podéis llamar Predator a partir de ahora ¡Quema! ¡Quema! ¡No me llames Predator! ¡Llámame incendiado man! ¡Madre mía! ¡Agua! ¡Agua! ¡Un poquito de agua, por favor! ¡Por caridad! ¡Un poquito de agua! Va a ser que no encuentro agua, ¿no? ¡Madre mía! ¡Que me... ¡Que no! ¡Llegalo! ¡Pon un pelo loco! ¡Que me he quedado en un... ¡En un...! ¡Ya lo que me he quedado! ¡Con lo grande que era! ¡Ay, Dios mío! Saca masa, saca masa aquí Saca masa que hay que volver ¡Uh! ¡Para lo que hemos quedado! ¡Menú churrasquiño! ¡Llámame cerdito a la brasa! A ver, cuidado, cuidado, cuidado ahí, eh Despacio, despacio, con calma Con calma, con calma Vale, vale, no, 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 no Ya está Mira, se acabó ¡Se acabó! Sube, sube Sube, sube Sube, sube que te quemas, sube que te quemas ¡Uf, chaval, madre mía! Lo dije, chaval Espera, que hay otra Coge, coge, coge esto Que no ha muerto, que no ha muerto el tío Que no ha muerto el tío ¡Ven aquí, hombre! ¡Comételo ya, por Dios! Ya estaría Ya estaría ¡Madre mía! No tengo, no tengo fuerza, ¿no? Tengo que ir a por masa, masa biométrica Masa muscular Masa gesticular Pero, al fin y al cabo, masa Masa, masa ¿Cómo me pone lo del fuego? Es una cosa espectacular, eh, lo que pillo ahí Es una cosa, pero vamos ¡Ujito con lo del fuego! ¿No me dan la habilidad de agua? Así en plan, con la risa, ¿sabes? En plan tienen fuego, pues se ha hecho agua Ok, abrimos ¡Uh! Biomasilla Ahí la tenemos Guardadiña Vale, eso es Ahí estamos Segunda parte Sí, sí, sí Hombre, tú ya puedes correr de ahí Y vamos eso Están activando muchas cosas No sé si me gustan Se me han quedado tentáculos camino después Como si usen mañana Vamos Somos la masa Pero vamos a ver ¿Qué quieres comer ya? Ahí estamos Posición ¡Ay, algo increíble! Vale, puerta cerrada Aquí me puedo meter Saca el tentaculillo, hombre ¿No? No podemos Necesitamos agua Ojo, vale No sé si esto habrá hecho mucho, ¿no? Mucho no ha hecho esto, ¿no? Esto es un poco de... Me pa' ti, me pa' mí Vamos por la izquierda Bueno, vamos por la derecha Vamos por la izquierda, vamos por la derecha Vale, dejo aquí Masa biométrica Asimilada a guachupina Eh, esto por dios Gracias Soy un mico Soy un pulpito ¡Opa! Esa grande Venga, que voy súper enano Aquí lo puedo meter Y aquí es para subir y hacer esto, ¿no? Ok Vale, pues a correr Soy chiquitín Soy chiquitín Me engancho de una lámpara Porque soy chiquitín ¡Ojo! A ver, a ver, a ver Sorpréndeme Manipula la luz para crear un manto de invisibilidad Su uso requiere energía ¡Uh! Vale, vale, vale Ah, vale Y por eso ahora engancho de energía Y me meto todo para adentro ¡Ok! Ok, 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 ok Vale, ahora necesito Paxa Super Sí, pero, pero, pero que no, ¿no? Vale Ir a rápido Pero claro, se activa la puerta Y por aquí necesito romper esto Vale, ya la he acumulado ¡Ah! Porque por aquí no puedo pasar ¡Ah! Vale, vale Me hago invisible para los rayacos Bueno, 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 bueno ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Vale, y ahora la cuestión es... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! Tengo que activar el rayo ahora ¡Eso es! No, no tengo que activar el rayo ¿Por qué activo el rayo? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Vale Me hago invisible Aquí va bien la cosa Aquí no va bien la cosa Aquí no puedo hacer nada No puedo salir No puedo bajar Puedo subir aquí Y... Y... Y ya... Y ya estaría Vale Tengo que venir aquí Y abrir la puerta para allá Vale, ahora sí ¡Ahora sí! ¡Muy bien! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Recupérame Quiero que te juntes Quiero tomar biomasa ¡Ahora! Vale, 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 vale ¡Ya soy grandote! Y tengo muy buenas dotes La pregunta del millón Que mola mogollón Es que tengo que ser pequeño Se me está complicando la cosa esta Vale, se me está complicando la cosa esta Coge, coge, no, coge Vale, comértelo, por dios Eso es, ahí, coge energía a tope Vale, vamos a ver ¿Qué ahora puedo hacer en mi invisible? Vale, sería inútil ¡Seré pa' guato! A ver, guarda esto A ver, vienes por aquí Tengo que activar la biomasa Y hacerme mega invisible Ah, pero no puedo hacerme invisible si soy todo grandote, ¿no? Vale, 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 vale Pues nada, deja aquí biomasa Nos vamos a tope, activa esto ¡Lo tengo! ¡Increíble! Vale, ahora sí Ahora sube por aquí arriba Eso es, tira por acá Te haces... ¡Corre, corre! Que se acaba la energía, pero bueno, muchacho Qué lento eres corriendo ¡Eh, eh, eh! Aquí, aquí, aquí lo tengo ¡Madre mía! ¡Sí que sí! Uf, cómo se ha abierto esto así enorme, ¿no? ¡Pam! Lo tienes, lo sabes ¡Es mío! ¡Ojo! ¡Ojo, mato, ojo! ¡La vida es matoji! ¡Date energía! ¡Vámonos! ¡Que te como! ¡Oh! Calienta, 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 calienta el sol ¡Rico, rico! ¡Me como yo! ¿Quién quiere bichito a la brasa? Pues para mí ¿No quiere bichito a la brasa? Pues toma, crack Y esto lo como, que está muy rico Y este no me gusta Un poquito más, un poquito más ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, fantástico, fantástico ¿Puedo, puedo bajar aquí abajo? Sí ¡Uy, uy, uy! ¡Uy va, que me he colado! No quería yo colarme aquí Pero venga, ya que estamos Por la puerta nos damos ¿Se ha abierto? ¡Se ha abierto! Ya puedo pasar invisible Perfectísimo Comete, comete la... ¡Madre mía! Comete la masa, comete la... Vamos a ser espectacularmente grandes Tengo un límite en plan... Ah, esto tiene un límite Venga, sube para arriba Sube... Sube para arriba Eso no se puede bajar A ver, vamos a ver Me puedo meter por ahí Pero una vez que salgo aquí... Vale, es por aquí, es por aquí Y tengo que hacerme pequeñín ¿Y ahora me he metido en el agua? Sí ¿Lo has hecho? No ¿Deberías haberlo hecho? Sí Vale, pues... Vamos a dejar esto en el agua A ver, esto era abajo de todo, ¿verdad? ¿No puedo depositar agua ahora? ¿En serio? ¿Vas a depositar biomasa? Pero bueno... Pero bueno, aquí estamos jugando con la vida, por dios ¡Deposita biomasa! ¡No! Es que como pase, me voy a liar ¿Ves? Ya se ha cerrado Me cago en tu vida No puedo dejar biomasa ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, yo ma! ¡Ay, yo ma! ¡Ay, yo ma! ¡Ay, yo ma! ¡Que me vuelvo loco! Guarda el biomasa Venga Está guardada Venga, subimos ¡Nos adentramos! Venga Venga, ya está, ya está Sí, 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 voy a pasar ya Venga Eso es Ahora sí ¿Qué pasa? Igual no pasa El gandul este Y ahora pasamos ¡Y te como! ¡Madre mía, increíble! Se acabó el escáner O sea, ahí... ¡Sí, señor! Ya está Se acabó los rayos láser Esto es una cosa increíble ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Ahí estamos Jardines botánicos Que poco vais a durar seguro Ya lo estáis seguros Solía de condición, tío Es que se ha abierto Vale, para la izquierda Pues para la izquierda ¡Tía, tía! ¡Vamos! ¡Soy la masa! ¡Nadie puede pararme! ¡Soy viscoso! Y no muy sabroso, también te lo digo Pues esta biomasa Tía para arriba Ya somos muy grandes ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! A ver si yo tiro esto Me meto por el tubito Agua, 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 agua Tiro para la izquierda Yo qué sé, puedo poner un ejemplo, ¿no? En plan de... Vale, vale, por ahí se sale Ok Vale, me meto por aquí Por aquí, pero para la derecha Se sube, con lo cual es para arriba Por ahí no Por ahí no Aquí nada Primero la derecha ¡Uh! Pues el tirón, eh A ver, depositamos biomasa Ahí estamos Ok Colocarse Colocámonos Vale, zona... ¡Uh! ¡Uh! Un poquito Base de coral leviatán ¡Uy! ¡Qué guapo, ¿no? Vamos dentro de la pisa Es que somos acuáticos de todo Somos la leche Vale, subida, bajada Pues por aquí subimos ¡Epa! Este es de gratis ¡Eh, eh, eh! ¡Qué me da, qué me da! ¡El bicho! ¿Qué haces con la vida? Ven aquí anda Ahora dame lo que me has quitado Ven aquí, no te vayas Que las piernas son sabrosas Pero viscosas ¡Ven aquí! ¡Uy! Ñam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam-yam Venga, una vez más Qué me gusta ¡Yáh! Fuera por ahí Y esto necesito ... Necesito comida Esto aquí. No hay nada Esto me voy a bajar Vale, y me abrió eso Que me puedo poner por ahí y pasar Y esta, y esta para luego, ¿no? Vale, por aquí había Esto se es súper potente para pasar por ahí Vale, pues pasemos para abajo Sigamos Para abajo, eso es Un tubo de subida, que es este Bueno ¿Por qué le pegas en el culo a tu compi? ¡Vámonos! A tope con ello A ver, a ver, a ver, para arriba Comida gratis Comida gratis, a mi vida Que voy ahí un poquito justito No, porque te baja para abajo, sube para arriba, lo que te gusta hacer los sores A ver, claro Uy, lo que me ha parado del tirón Ven aquí, hombre Aquí, cómetelo, tranquilo Me ha parado en el este del tirón, he lanzado el Ahí estamos Por sorpresa Con paciencia y tesón Te los comes a todos mogollón Ahí estamos ¡Uh! Un tubo le he metido ahí Le ha pelado Uf, la que le dio En fin Deja, déjale Ahí estamos Vale, sale el agua Sube para arriba Un sisteo ahí rápido Vale, esto Lo quitamos para luego Ok ¡Vámonos! Venga, que está la cosa complicada Vamos, bichejo Vamos, bichejo Vaya dos tiracos que me ha dado el crack Me va a dar un tiro más Y estoy acabado ¡Ay! ¡Uf! Por los pelos, ¿eh? Me la ha jugado hoy muchísimo Venga, ahí da mi vidilla ¡Vámonos! ¡En la cara le he dado! ¡Ja, ja! ¡Menuda tubo le da en la cara! ¿Qué es esto por ahí? Por arriba nada, ¿no? Y tú Tu colega Espera No soy suficientemente grande Como para avanzar, ¿no? Ok, ok, ok Quiero ser grande Y destrozar eso Vamos Vale Ok Se abre esto ¿Esto te lo has comido? Nada Necesito ser grande Para entrar por ahí ¡Cachis! A ver, si voy a por más biomasa ¿Me la darán? En plan de Papi, quiero hacerme grande Dame cuerpazo, lindo Oh, sí, 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 sí Esto es otra cosa Esto es otra cosa, baby Esto es otra cosa ¡Madre mía! Pues no soy grande Bueno, no se puede entrar Por ahí tampoco Y ahí lo destrozo ¿Y por qué quiero depositar aquí biomasa? ¡Para! ¡Pucha! ¡Para! Lo voy a hacer por si acaso Pero que para, ¿no? Vale O sea, efectivamente, para ¡Vámonos! Por aquí Por allá Aquí tenemos que reventar esto ¡Ae! ¡Uy! Aquí necesito ser pequeño Vale, vale, vale Escucho un golpazo Pongo que todo el mundo sigue yo Vale, he hecho un golpazo Golpazo, he escuchado Vale, ahora sí Necesito ser pequeño ¿Dónde puedo dejar? ¡Eh! Aquí Déjate Ahí, resticos Déjate resticos ahí Venga, vamos a darle un lengüetazo a eso Fino, fino, filipino ¡Uah! Ahí estamos Vale Están tirando cohetes Solo golpes que escucho Oh, fallas ¡Sube o subo! Subo a la de una Subo a la de dos ¡Disparo! ¡Ojo! ¡Oh! Dale, cómetelo, cómetelo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Una cosa exagerada ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¿Cómo lo pones todo perdido? La Virgen Santa Bueno, a ver Con cuidadito Con cuidadito Que vamos justitos, ¿eh? Tres toquecitos Ni uno más ni uno menos Bajo Para abajo Uh, necesito ser No necesito ser Ahí estamos Uh, sube parío, sube parío Cometelo, cómetelo Vale, vale, vale Lo bueno es que puedo ser invisible Uh, me puedo hacer invisible Dale otro bocadito a ese No Ah, ahí Vale, vale, vale Entonces si yo me hago No me hace falta, ¿no? Uh, sí me hace falta Ven aquí, ven aquí Que eso está No, no, no ¿Por qué te ca... No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Me hago invisible ¡Me quemo invisible! ¡Me quemo invisible! ¡No! ¿Por qué? Invisible también te quemas Hay que ver que intentarlo Digo, me hago invisible a fuego Pero bueno ¡He vuelto! A ver ¿Cómo? Me voy de aquí Que esto está que arde Vale, 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 vale Con calma, ¿eh? Vale, vale Buenísimo Ahora sí Ahora sí Yo sé también Dale ahí un poco de teleurio ahí Por si acaso Por si acaso Ven aquí Eso es Cómetelos a todos Son míos Y lo saben ¿Y esto qué hace con la vida? Esto es un tornilleque a tope Que hay que destrozar algo Para que eso se abra ¡Perfecto! Venga, vamos Soy la masa Nada, ¿no? Perfecto Están dando disparos por ahí Menudo, barrio chungo estoy A ver Venga Nos tenemos por aquí ¡Uh! Vale Ajá Se abre aquí este No Por aquí Por aquí Por aquí ¡Ay, ay, ay! Inestabiliza Inestabiliza aquí las cosas ¿Inestabiliza? ¡Desestabiliza! ¡Tú desestabiliza! ¡Ja, ja! Ojo Que van ahí Con los de fuego A tope, ¿eh? Ojo Que me he hecho invisible Y aún así me disparaba, ¿eh? Vale Tengo que hacer invisible Antes de que me dispare ¡No! Digo El de fuego Verás El de fuego Verás Verás con el de fuego Verás con el de fuego ¡Uff! ¡Uh! Vale, vale, vale Me queda el de fuego Me queda el de fuego ¿Cómo lo que Le puedo liar aquí? ¡Madre mía! ¡Cógelo! 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 ¡Y cómetelo! ¡La que le he liado! Y a este también Me lo como ¡Yam! 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 ¡Vamos de aquí! ¡Ah! ¡Entro! ¡Con todo! ¡Ay! Rico, rico picolino Vale Por ahí Nada Puedo a la derecha Puedo ir Quiero ir por arriba A ver que hay por arriba Nada Vamos por abajo Y ahora a la derecha ¡Menudo lío! Migo con fruta cada vez Increíble esta cosa Vamos Vamos Continúa, continúa ¡Ay! ¡Ahí estamos! Destrozando los subsuelos Esa es, esa es ¡Oh! ¿Ya lo he roto? Bueno Pues nada No me ha durado Aquí me ha hecho De energía a tope Pues... Nada Ya estaría Para abajo ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! He estado rápido He estado rápido ahí Vale A ver Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí Esponte aquí ¡Ah! ¡Eh! Ahí Con calma Con calma Tranquilidad Como tienes pernecillas Así, eso es Y las otras Pues acaso Nunca se sabe Vale Usted señor Si no le importa Aperitivo Postre Y ahora ven aquí Crack Tú eres el postre ¡Vámonos! ¡Rienda ahí con todo! Adentro ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Nuevos poderes Nuevos poderes Colarse Hidrofilia Hidrofilia Convierte en una masa De gusanos Para pasar Por lugares estrechos ¡Uf! ¡Uf! ¡Que somos gusanijos! Soy gusano Y la lío ¡Uf! En el agua ahora me convierto en gusanitos ¡Uf! ¡Sí señor! Están a tiros ahí fuera, ¿eh? ¡Madre mía! Seguramente no lo escuchéis Pero vamos Que se escucha Que afuera están pegando de tiros ¡Dame caso! ¿Quién iba a lanzar cohetes ahora? Tía para arriba Para arriba Sigue para arriba Eso es Sigue para arriba Continúa Eso es Cruza Cruza para arriba Sigue Todo el resto ¡No pares! Sí, para Vale Ok, ok, ok Nada ¡Uf! Lo tenemos Pero lo de la hidrofilia Solo se me... Es algo directamente Que se me hace ¡Uf! En el agua directamente No hago nada más Y se pone ahí ¡Somos gusanetes! ¡Un loan match! Está aquí Tengo que abrir Nos vamos a cargar A un robot A un robot A un robot Eso O nos va a dar para el pelo Pero Vamos a Abrirnos Vías Vale Vamos a hacer ¡Uuuu! Pero Pero ¿Qué dices ¡Loco! Pero ¿Tú sabes ¿Cómo ha puesto eso? ¿Qué haces Con la vida? ¿Qué haces Con la vida? Tú lo has querido Chaval Vas a flipar Bueno, chaval Bicho Lo que seas No se cae Pensé que se iba a caer Pero no Me pillo Que me pilla Que me pilla Calma 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 Pero bueno Vale A ver ¿Cómo hago yo daño A este bicho? A ver No puedo hacer nada ¿Cómo le hago yo daño A esto? Vale No puedo coger Ni zarandeándolo No sé Si le podré Escupir Le podré Tumbar En plan Que te meto Aniceto Vamos a intentarlo Va Es que esto Está cribilla Como si no hubiese Un mañana A ver Si yo le hago En plan Ni me has visto No sabes Dónde estoy Me muevo rápido Soy veloz Ahí estamos Soy muy rápido Para ti Movimentos Simicirculares Hay que dejar Que nos golpe Ay Esclavos Bueno, bueno, bueno Que me ha reventado O sea Le he reventado Y me ha reventado Ojo ahí, eh Vale Vale No, no, no Está bien Está bien Está bien Pero ya le he reventado Ya sé cómo reventarle Al menos Vamos a empezar a abrir aquí Corre, corre Corre, corre, corre Que te coge Vale Rápido 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 No puedo decírtelo Estás en ¿Dónde voy? Madre mía Cómo nos ha dejado Guapa Soy un gusanito Ya no puedo ir Para arriba Tiene que ir para la derecha A ver, mira Ah, pues no Vale Me vale Gusanito Gusanito Vamos Enorme Gusanito